Mi nombre es Edson Díaz Cruces. Nací acá, en Lota, y me crié entre los pasajes de la población Isidro Agoyenechea y las calles de Yovilo II en Coronel. Siempre tuve un interés por la acción social. Tengo una especial afición por la música, el canto, el fútbol y la política. Fui dirigente estudiantil, luego dirigente social, mientras tenía una banda de rock llamada Girafán con un grupo de amigos de Lota, donde ensayábamos en Balmaceda 12-15. Ingresé a estudiar trabajo social porque me motivaba a ser un agente de cambio. Luego estudié un magíter en intervención social para profundizar mis conocimientos y profesionalizar lo que me apasiona, el trabajo con la gente. Mi experiencia en el servicio público me ha enseñado a valorar la importancia del diálogo, de la responsabilidad, de la empatía y la escucha activa, para darle relevancia a los temas que le interesan a nuestros vecinos. Creo en los proyectos colectivos y quiero, desde un espacio de la política regional, contribuir al desarrollo de nuestra gente, de nuestras comunas, de nuestra tierra y de nuestros sueños. Y este 21 de noviembre te invito a ser parte del cambio, parte de la renovación de liderazgos y parte del nuevo Chile. Y desde acá, desde mi tierra, desde Lota, vamos por nuevos aires para la región. Echon Díaz. Futuro consejero regional.